Hola, 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 hola. Hola mi gente divina, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Vamos a ver, hay cuánto tiempo, no me extrañan para nada. Ay, Gómez Pérez, saludo. Lidia García, saludo. Rubén Rosario, mi líder, ¿cómo está? Hola, saludito mi gente, saludo, saludo. Socorro Camaño Ortega, saludo Maribel Cruz, saludito, bendiciones al Barrio Tavares, cuánto tiempo. Te veo que estás disfrutando tus tíos por allá, Maribel Cruz, ¿cómo está mi amor? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Carmen Pomale, hola. Habibi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, chico? ¿Cómo estás? Habibi. Habibi, ¿you don't know that? Habibi, ¿you know the divina? Habibi, call me. I want you try to teach divina. Teach the touch. Habibi, call me. I want you try this. I want you try to teach divina. Teach the touch. ¿Ok, Habibi? When I finish video, call me. I want you, I want you know that. That's good for you. That's good for me. I love you, my sister. Ay, Ay. Ay, le hablé inglés a Habibi. Ay, le hablé inglés a Babita. Babita, ¿cómo estás, Vania, mi amor? Yerdin Núñez, saludo. Ustedes saben que yo hago mis videitos Bailando y cositas, pero Ay, vi esa noticia De Guatemala Y me dio un poco de tristeza Así es que por eso hoy no estoy en bailadera Hoy no estoy en bailadera Carmen García, saludo, Verónica Morán Déjame quitar esto Que estoy bajita Déjame subir este cojín para poderme ver Porque hoy estoy haciendo las cosas diferentes Hoy estoy haciendo las cosas diferentes Vamos a orar, señores Vamos a orar por la persona de Guatemala Que están pasando ahora por un mal momento Un deslave o derrumbe Se derrumbó la tierra Y arropó Arropó personas, arropó Arropó muchas cosas Vamos a orar por esa gente de Guatemala Nos unimos al dolor De esa persona Y Que Dios tenga piedad y misericordia, señores Tomás Tomás divino ¿Cómo está mi campeón? Mi líder Se le extraña mucho de este lado, ¿oyó? Y también se le tiene mucho cariño Y mucha admiración Mucha admiración se le tiene ¿Oyó? Mi líder divino Tomás divino Esos son los hermanos divinos Bueno Hoy Yo estaba pensando Yo estaba pensando esto Ya estamos a junio A junio 20 A junio 20 En diciembre En diciembre Todo El día 12 El día 31 de diciembre Déjame apagar esa música Hoy no estamos en música Hoy no estamos en música Mi gente Bueno Para las personas que están subiendo ahí Liz, me iría a mar Saluditos Mi amor Mi nombre es Yudis Lantigua Soy distribuidora De los productos Divinas Soy distribuidora De los productos Divinas Pertenezco al movimiento Creciendo Soy producto Del producto Eh Ahorita me voy a tomar La cápsula Delante de ustedes Pero Vengo con esto Diciembre 31 A las 12 De la noche Todo el mundo Comenzamos A pedir Un deseo 12 deseos Incluso hay personas Que se comen Hasta 12 uvas Por cada deseo Que van a pedir Tú pediste el tuyo Yo pedí el mío Eh Llegó eso Que tú pediste Lo está viendo Habitual De las cosas Que tú te propusiste De la meta Que tú te propusiste En tu mente Está logrando alguna Ya estamos a junio Junio 21 Eh Y la Y la Y la petición O tu mente Tú la programaste El 31 de enero 31 de diciembre 31 de diciembre Para el primero de enero Entonces vamos a comenzar Enero Febrero Marzo Abril Mayo Y junio Y junio Ya vamos En seis meses Casi Ya estamos terminando Para llegar al séptimo A julio Esas metas Que tú te pusiste La estás logrando Ya llegaron Algunas A ti Eh O comenzaste A hacer el cambio Para que lleguen A ti La meta Ya estamos en junio Si no ha llegado Esa meta A ti Erika Guerrero Rodrigo Valga Saludos Y bendiciones Mis amores Si esa meta No ha llegado A ti Mi amor Todavía Es porque tú No estás haciendo Lo que debes de hacer Para que lleguen a ti Si tú sigues haciendo Lo mismo que hiciste El otro año Si tú estás haciendo Lo mismo que hiciste Eh Antes de diciembre 31 Del 2016 Y comenzaste A hacer tus metas Es porque ya tú Debes comenzar También a hacer Algo diferente Cuando tú Comenzaste a pedir Tus metas Debiste ya Comenzar a hacer El cambio Señores Cuando queremos Que algo diferente Llegue a nuestra vida Debemos comenzar A hacerlo Diferente Yo antes Trabajaba Que No me sentía Bien Me estaba asesinando Yo misma Porque cuando Tú no disfrutas Cuando tú no amas Lo que estás haciendo A eso le llamaría Castigo Fatima Hernández Milagro Váez Saludito Mis amores lindas Cuando tú no disfrutas Lo que tú haces Cuando tú no disfrutas Lo que haces A eso Vamos a llamarle Como un castigo Tú estás castigando Tu propio cuerpo ¿Por qué? Porque estás haciendo Algo donde tú no eres feliz Está haciendo algo Donde tú no eres feliz Como le he dicho En otras ocasiones Cuando tú llegas A un trabajo Que tú Desde que llegas Estás preguntando ¿Qué hora es? Porque quieres Que el día pase rápido Para que Que el día termine rápido Para tú salirte De ese trabajo Eso no es vida Pero qué pasa Tú estás pidiendo Que el día se vaya rápido Para irte De ese trabajo Y llegar a la casa Pero que al otro día Tú vuelves Para lo mismo Al otro día Tú vuelves Para ese mismo castigo Porque no está haciendo El cambio No lo está buscando No está buscando El cambio Entonces Tú llegas a la casa Y es Oh my God Yo no quiero Que amanezca Dios mío Ahí tú quieres Que la noche sea larga Que la noche sea más larga De lo que es Pero tú ni duermes bien Pensando en que mañana Va a tener que volver Para ese sitio Y que encima Tal vez te toca Al lado Una persona Que no quiere Que tú estés en ese puesto Que no quiere Que tú estés en ese puesto Que estos chimitos Todos los chinches Te están acabando la vida Mi amor Trata de amar Lo que tú haces Si no te sientes bien Dónde estás Muévete de ahí Buscas otras cosas Muévete de ese lado Muévete de eso Todo lo que te dé Que no te dé felicidad Aléjate La vida es cortita La muerte llega de sorpresa Y no importa la edad Que tú tengas Pero tú debes tratar De ser feliz Tú debes tratar De ser feliz Tú debes tratar De regalarte Tú Una mejor vida Dios nos regaló La vida Dios nos regaló El haber nacido El haber llegado A este mundo Ya Dios hizo su parte Entonces Dios te da Libre abendrío Para que tú elijas Tener una vida mejor Yo duré mucho tiempo Encerrada En lo mismo Por cobarde Por cobarde Yo también Me tocó trabajo Que yo no me gustaba Que no me sentía bien Pero no me iba Por temor A que como comía Que como mantenía Ok Te estoy hablando Todo esto Porque yo Te ofrezco Ese cambio de vida Que podría ser La solución A tu vida Yo te estoy hablando De algo Que tú podrías Aquí me voy a tomar Aquí voy a echar Mi té divina Te estoy hablando De algo Que tú podrías Ganar Lo que tú decidas Lo que tú decidas Y esto Tú lo podrías hacer Desde tu casa No importa Donde te encuentres Por ejemplo Tú estás aquí En New York Y te quieres mover Para el país Puyo República Dominicana Ya sea el mismo Guatemala México Salvador Perú Colombia Panamá Tú puedes también Hacer dinero Puedes estar más Con tu familia Puedes disfrutar más El día Tú Señores A veces yo quiero Que el día sea más largo Yo antes quería Que el día fuera más corto Ahora quiero que sea más largo De tanto que me gusta el día El día me gusta tanto Que yo me lo encuentro cortico Y quiero Necesito Le digo Ay Dios mío Que si fuera más tiempo Pero eso es cuando tú amas Lo que tú haces Te estoy hablando Te estoy hablando De lo que Cristina Morales Saludos Gracias a la persona Que acaban de compartir Mi video Se lo agradezco Inmensamente Bendiciones mis amores Te estoy hablando De lo que ofrece Vida Divina Para ti Vida Divina Es un proyecto Que si Tenemos Diferente paquete Tenemos 1200 600 600 300 300 Y 120 ¿Qué pasa con Vida Divina? Que tú no necesitas Hacer una inversión Tú solamente Invierte Lo que tú vas A comprar Es lo único Que ellos requieren Que tú hagas una compra Y esa compra Tú la puedes hacer De Vuelve y te repito De 1200 De 600 De 300 Y de 120 Miria García Saludos mi amor Y de 120 De ahí para allá Tú Cuando tú haces eso Tú estás comprando Las semillas ¿Qué es lo que tú Vas a sembrar? ¿Qué es lo que tú Vas a sembrar? Porque tú vas A cosechar Esto Tú compras el té ¿Verdad? Un ejemplo Tú compras el té Cada vez que tú Vendes un té Cada vez que tú Vendes un té Tú a esto le ganas Cuando tú Inicia con Vida Divina Tú comienzas ganando Porque ya tú Te estás ganando 20 dólares En cada producto Por 130 dólares Por 130 120 Porque digo 130 por el envío Por 120 dólares La compañía Te manda 18 semanas De té 18 semanas De té De la cual Tú puedes sacar El dinero Que invertiste Ya lo sacas De ahí mismo Si lo vas a vender Y también Y también puede sacar Que se afilia en persona A tu negocio Te estoy hablando Todo lo que tú Podrías ganar Todo lo que tú Podrías ganar Si tú tomas la decisión De pertenecer De pertenecer De pertenecer a lo que es Vida Divina A lo que es El movimiento de nosotros Que se llama Creciendo Yo soy cigarrido Yo soy cigarrido Mi amor Sote ¿Cuándo va a venir Por aquí? Vamos a hacer Una reunión Pronto Juana García Hola mi amor Hola Juana García Amor Sote Bello Cuánto tiempo Amor Y usted ve ya Como siempre Usted parece que Toma los productos Divina Porque usted se ve Divina Usted se ve divina Pues si te estoy Hablando De todos los beneficios Que tú puedes Obtener Si toma la decisión De pertenecer A vida divina Y a nuestro Movimiento Creciendo Esto es algo Que tú lo disfrutas Que tú lo disfrutas No te piden Nivel académico No te piden Edad Victoria Vestancia Hola amor No te piden Edad Tráeme invitado Josefí Garrido Que voy a hacer Una reunión Un día de estos Para que la gente Venga a calmar La calor Y refrescarse Con nuestro Te divina Así que Ve invitándome Gente Y también Si quieres Voy a tu casa Y te doy Una reunión Josefí Pues si Este Cuando tú Tomas la decisión De esto Aquí no te piden A ti Nivel académico Aquí no te preguntan La edad A ti no te preguntan En tu sexo A ti no te preguntan Que lengua Tú hablas Aquí no te preguntan Si tú Sabes mucho Cuando yo comencé Esto no sabía Nada De lo que estoy Haciendo ahora Tampoco tienes que hacer Videos Si tú no quieres Porque eso soy yo Que hago videos Solamente Tienes que usar Tus redes Todo el mundo Tiene whatsapp Todo el mundo Tiene facebook Los que están Ahí conmigo Alexita Toribio Rodríguez Saludito Mi amor Gracias Victoria Betanza Igual para ti Mi amor Bendiciones Tú usa Por ahí Usa por ahí Señores Miren Les voy a decir Algo Yo tal vez A veces Canso De tanto Que promuevo Esto Pero es que yo soy Distribuidora de vida divina Y a las cosas Hay que darle promoción A las cosas Hay que darle promoción Mira yo estoy viendo Que ahí están Anunciando una novela En un canal de televisión Y yo me entro a youtube Y veo que en youtube También están anunciando Esa novela ¿Por qué? Porque lo que no se promueve No se vende A mi todavía Hay personas que me preguntan Que es vida divina De que Que es el té divina De que Que yo estoy hablando Para que sirve el té Y ustedes ven Que yo vivo diciendo Todos los días Cada vez que yo hago un video Que el té divina Tiene 12 hierbas orgánicas Que combate El estreñimiento Juana Martínez Ramón Ulerio Peña Bendiciones Mi campeón Mucho éxito Mi líder Y felicidades Por su 25 Por su boda de plata Pues si Yo vivo diciendo Que el té divina Es algo que combate El estreñimiento Que el té divina A mi me quitó Los dolores de hueso Que el té divina A mi me quitó El dolor de cabeza Que el té divina A mi me tiene Con una energía Eplosiva Y yo vivo hablando Todos los días De esto Y todavía hay personas Que me preguntan ¿Qué quiere decir eso? Que tú debes promover Lo que tú eres Tú debes decir Que tú eres Distribuidora De vida divina Debemos hacer Que vida divina Se conozca Ya mundialmente Que cuando tú hables De vida divina Las personas No se sorprendan Y sepan De qué tú Le estás hablando Este maravilloso té Se compone De 12 hierbas orgánicas Es un té limpiador Que te limpia Tu colon Que te elimina La toxina Que elimina parásitos Que te purifica La sangre Que no es Una medicina Pero que ayuda Muchísimo A la salud Eso es Nuestro maravilloso Té divina Este también También hablo De que tenemos Casi mente ahora 20 productos En el mercado 20 productos En el mercado Que eso quiere decir Que tú vas a tener Mucha variedad Para poder crecer Tú vas a tener Mucho material Tú vas a poder Tener mucho material Para que tu negocio Crezca Tu compañía Tu compañía Porque cuando tú Lo formes ya Cuando tú lo formes Es Material para que Tu negocio Uy espérense Que se me subió Tu compañía Cállate niña No repita Lo que yo digo Ja ja Pues si cuando tú Cuando tú decides Ya formar parte De este Que hacer este Tu negocio Que tú tomaste Esa decisión Pues ya tú tienes Muchos productos Muchos productos Que te pueden ayudar A crecer Que te pueden ayudar A crecer Tú puedes comenzar Con una mínima inversión A la cual tú le vas A sacar Mucho Mucho Beneficio Tú puedes ayudar Cuando tú decides Tome esta decisión Tú estás Ayudando También la salud De la gente Que te contactan De la gente Que te contactan Porque repito Esto no es Medicina Esto no es medicina Pero ayuda Mucho Mucho A la salud Tú sabes Lo maravilloso Que es Carmen Pomales Mi amor Gracias Mi amor Eso está lindo Mira Charo Quiero hablar contigo Ay no Yo creo que Este es el hermano De Rubén O hermana Tú sabes Lo maravilloso Que es Tú Consumir algo Mira Consumir algo Que te ayuda A dormir Y que también Te ayuda A perder peso Eso es maravilloso Eso es maravilloso Que tú encuentres Un producto Que hagan Dos funciones Y más Porque cada producto De nosotros Viene haciendo Como cinco funciones Un solo producto HCG Reacto Como dice Isa Esto también Es para la pérdida De peso También es para La pérdida de peso Ya tenemos muchos productos Para la pérdida de peso Esto es Lo que te ayuda A la digestión Comadre Marisol Claudia Villicana Amores Que pida tu HCG Yo hoy pedí Aunque diga Que no están disponibles Si se pueden pedir Si se pueden pedir Aunque diga Que están agotadas Se pueden pedir Mi amor Hoy pedí más Hoy pedí más Porque se están vendiendo Mucho Se están vendiendo Mucho Esta HCG Ha tenido Una aceptación Porque la gente Conoce Esa hormona La gente Conoce La hormona Del HCG Bueno mis amores Excelente Productos Si caeme por mal Mi amor Sorte Tu lo has probado Este Vuelvo y te repito Ya estamos Junio 21 Si tu pensaste Si hiciste planes Si hiciste metas En tu mente Y si te metas No importa Las que hayan sido No importa Las que hayan sido Trata de comenzar Trata de Comadre Mire Pruebe esto Pruebe esto Que usted Pierda peso Mientras duerme Y duerme Como una reina Como una bebé Trata de Comenzar A hacer el cambio Trata de Comenzar A hacer el cambio Si tu Pusiste en tu mente Que tu tenías Que realizar Una meta Y tu ves Que a esta hora Todavía no va Haciendo ni el principio De lo que tu Pensaste Hacer Después de Dios Comienza A hacer el cambio Mi amor No solamente Te estoy hablando De vida divina No solamente Te estoy hablando De vida divina Te estoy hablando En general Donde tu no te sientas Bien Muévete Todo lo que te da Problemas Lo que te da Disguto Lo que te quita La felicidad Despégate Despégate Trata de buscar Lo positivo De la vida Porque las cosas Negativas Y los malos Momentos Y la tristeza Llegan solas Sin tu buscarla Sin tu buscarla Pero mientras tu Puedas Mientras este a tu alcance Que tu tengas El control De eso Despégate De todo lo que Te hace daño Trata de ser feliz Que la vida Es corta Cortita Y Que se yo Como quiera Se va a acabar Pero debemos Tratar de estar bien Debemos tratar De estar bien Mientras Dios No tiene vivo Mientras Dios No tiene vivo Debemos cuidar Nuestra vida Debemos cuidar Nuestra salud Debemos cuidar Nuestro sistema Debemos cuidar Nuestro organismo Todo Tu debes cuidarte Porque Que más importante Que tu Que más importante Que tu cuerpo Entonces después de ti Si tu no te cuidas Tu Quien va a cuidar Tus hijos Quien va a cuidar Tu pareja Floralba Polanco Mi amor Sote Primero Estas tu Y tu eres Incomparable Tenemos muchos productos Claudia Villicana Mucho 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 Ya tenemos Como 20 productos Y más de ahí Métete a esa página Para que tu veas Amores Que ahí hay cosas Que tu no encuentras Cual comprar De tantas que hay Tu no encuentras Cual pedir De tantas que hay Claudia Villicana Pues si oye Tu no tienes precio Tu no tienes precio Tu eres irreparable Ya después Después Tu no Como se llama No se puede reciclar No te puede comparar Con nadie No puede Ya después Que faltó Algo de ti No se puede Volver a poner Entonces mi amor Tu debes Valorarte Tu debes cuidarte Tu debes amarte Tu debes cuidar Tu vida Debes tratar De tener una vida Agradable Mientras Dios Lo permita Mientras Dios Lo permita Así es mi amor Que si Hiciste tu metas Hiciste tu Planes Para el 2017 Y no está Logrando nada Todavía Trata de hacer El cambio Trata de hacer Algo diferente Trata de buscar Lo diferente Muévete A algo diferente Para que llegue Lo diferente A tu vida Emilia García Dice que a todo El que le interesa A ella tiene Que tu tienes Charo Y a todo El que le interese Yo tengo Este Ya ustedes saben Se me cuidan Mucho Nos vamos a seguir Manteniendo Mirándonos por aquí No me olviden Yo siempre le hablaré De vida divina Porque es lo que yo soy Yo soy Distribuidora De los productos Vida divina Yo tengo Té Yo tengo Cápsula Yo tengo Líquido de oro Yo tengo Todo lo que tu puedas Querer Y probar De vida divina Yo soy Distribuidora De vida divina Pertenezco Al movimiento Creciendo Floralba Polanco Fernández También tiene Té En Maimón Bonao En Maimón Bonao Tiene Floralba Polanco Fernández Tiene Té Así que La persona Que está Cerca de Bonao Y la persona Que pertenece A Bonao Floralba Polanco Fernández Del movimiento Creciendo Tiene Té Eh Carmen Por más Le la quiero Mucho Mi amor Oye Se le quiere Un paquetón De gratis De este lado Eh Que tu quieres More Mira El HCG El HCG También pídete La Sleepy Loose Para dormir Y perder peso Eh El Té Light Night Light Night La Cheat More Tenemos variedad Pero mucha variedad La Cheat Que tu sabes Que la Cheat Es la que Para hacer su trampita De vez en cuando Que no vengas A hacer trampas Todos los días Tampoco Es de vez en cuando Claudia Villicana Hola Carolina Solano Hola Carolina Solano Mi amor Como te estará yendo Te llego todo ya Te llego todo Carolina Tu no me dices nada Pues si este Yo estoy 24 7 Quiere probar el té Tírame Quiere probar el té Yo hago envío Yo hago envío A todo A USA A toda USA Yo hago envío También Quiere pertenecer Al Movimiento Creciendo Quiere afiliarte También estoy a tu orden Estoy a tu orden Andrea Peña Saludo mi amor Estoy a tu orden Estamos creciendo Cada día más Y como te digo Mi amor Te estoy ofreciendo Que tu mejores La salud De los que te rodean Que también Mejore la tuya Cualquier cosa Porque por ejemplo Mira yo Yo vivía metida En el gimnasio Todos los días Todos los días Iba al gym Todos los días Iba al gym Sin embargo Tenía un dolor En los pies Déjame ver Cómo muevo esto Espérese Déjame ver Cómo muevo esto Tenía un dolor En los pies Y mis rodillas Que yo no podía Hacer así El ejercicio Que es así Déjame ver Es que era así Dique agarrando algo Dique agarrando algo Que era así Que había que bajarse Mira yo no me podía bajar Yo no me podía bajar Ni siquiera agarrando el hierro Ni siquiera agarrando el hierro Me podía yo bajar Entonces El té divina Me quitó eso El té divina Me quitó ese dolor El té divina Me quitó mi dolor de cabeza Mi migraña Que me daba Bendito sea Dios Me liberé de esa Que yo pensaba Que me iba a morir En una de esas El té divina Me quitó los dolores de hueso Y del estreñimiento Ni se diga Porque esta persona Que está aquí Duraba hasta dos semanas Para ir al baño Y como ustedes saben Que yo siempre les digo El baño Lo tiene que visitar La reina Marta Rodríguez Carolina Solano Bejal Esas mujeres lindas Que están ahí en mi Facebook Tienen que usar el baño Oigan Si ustedes tienen Problemas de estreñimiento Si ustedes duran dos días Sin ir al baño O si ustedes no van Al baño diario A ustedes Miren No se jueguen con eso No se jueguen con eso Porque cuántas veces Tú comes al día ¿Cuántas veces? Marta Rodríguez Saludos a mi gente De Santiago Mi amorzote Pues sí Cuántas veces Tú comes al día ¿Cuántas veces Tú vas al baño? Debemos eliminar La toxina Las impurezas Tienen que salir Porque el cuerpo Cuando tú comes algo El cuerpo Halo así como yo Halo como yo Claudia Villicana Pruébala toda Pruébala toda Que ahí En vez de tú perder Va a ganar En vez de tú perder Va a ganar Sí mi amor Tú puedes comer pechuga La pechuga es buena Pues sí Este Si tú no vas al baño diario Ten cuenta con eso Marisela Pérez Hola mi amor Si tú no vas al baño diario Ten cuenta con eso Porque oye Cuando tú comes algo El cuerpo adhiere Y adquiere Lo que él necesita Pero hay cosas Que tiene que botarla Tiene que botarla Entonces Si tú no estás botando eso Mi amor Tú necesitas Una limpieza ¿Por qué? Porque como te digo Mira ve Tú vas al salón O te lavas la cabeza Toda la semana Si no vas al salón En tu casa Tú te lavas la cabeza Toda la semana Es raro la mujer Que dure Más de una semana Sin lavarse la cabeza Igual que los hombres Que se bañan la cabeza Todos los días Cuando se bañan Algunos también Tú bañas tu cuerpo Una vez Y hasta dos veces al día Tú lava las ropas Que tú te vas a poner Tú lavas la ropa La mandas al Londres La mandas al Londres Tú mapeas tu casa Los platos que tú comes Tú los limpias Tú los friegas Entonces mi amor Y tu interior ¿Para cuándo? Tu interior Lo que nadie ve Lo que nadie ve Eso se tiene que limpiar Con esto Mira Con este verdadero limpiador El que te manda Al baño ¿Cómo estás mi Ramón Aulerio? Bien, bien, bien Mi líder Mi campeón Pues sí Lo que te manda Al baño Mi amor Y aparte De que te manda Al baño Elimina Tú la toxina Esa barriguita Se va Porque se va Ahora Ok Cuando yo te hablo De una semana De té Cuando yo te hablo De una semana De té Cuando yo te hablo De un galón De té Mira Cuando yo te hablo De un galón De té No es que tú Con esa semana Con ese galón De té Y una semana De té Va a perder Treinta libras Ni cuarenta No mi amor Porque el producto Es maravilloso No es milagroso El producto No hace milagros Entonces treinta libras O cuarenta libras O si tú sabes Que tú sufres Treñimiento crónico Y tú sabes Que tienes El vientre abultado Tú sabes Que para tú Lograr eso Debes hacer Por lo menos Un tratamiento Un tratamiento No solamente Una semana De té Una semana De té Te va a limpiar Y tú puedes perder Tres, cuatro, cinco, seis, siete libras Depende de tu organismo Depende de tu metabolismo Pero de treinta Cuarenta Y veinticinco libras Y veinte libras Tú sabes Que con una semana De este maravilloso té Tú no lo vas a lograr Para que sepa Claudia Villicana Mi amor Igual que yo Yo ya después Que logré mi peso Después que yo logré mi peso Yo como de todo Y no he aumentado Una libra Más nunca en la vida Yo no hago dieta Ya después Porque ya yo estoy Yo bebo el té diario Yo no lo suelto el té Yo no puedo Desde que se me está terminando Un galón Ya yo estoy preparando El otro Jorge Mena Saludos mi amor Bendiciones Bendiciones Y gracias por compartir Mis cosas Se le quiere mucho Se le quiere mucho Jorge Mena Pues si cuando yo Veo que se te se está terminando Ya yo de una vez Estoy preparando Mi otro té Wow Entonces mi amor Berenice No, mi amor Ay, ahora fue que subió Ahora fue que llegó Mi negra Pues si cuando yo Veo que se me está terminando Mira está mi uñita Ve que yo no uso uña Ni nada Ve, mira cómo se ve Esa uñita Mira cómo se ve Toda esa luz Mira, mira, mira Mira Y yo no uso uña Ni nada Pero mira cómo se ve Esa uñita Es que esto es maravilloso Esto es maravilloso ¿Cómo está mi negra chula? Esto es maravilloso Por eso te digo Que pruebe una semana Pruebe una semana Mira, yo fui a República Dominicana Yo comí de todo Yo comí de todo De todo De todo De todo A veces ya yo no podía más De tantas cosas diferentes Que me brindaban De tantas cosas diferentes Que me brindaban Y yo de todas comía Y yo no aumenté una libra ¿Por qué? Porque ese té Se encargaba de hacer su trabajo Ese té Se encargaba de botarme Todo lo que no era mío Me tomé mi cervecita Por allá también Me tomaba mi té Porque como yo no puedo Me la tomaba con clamato Me tomaba mi té El té también Se encargaba De limpiar todo eso Así es que Si a ti te gustan Tus cervezas Si a ti te gusta Tu ron Lo que sea Pero como quieras No dejes de tomar esto No dejes de tomar esto También esas personas Que lo hacen Un ejemplo Una semana Que saben que tienen problemas Saben que tienen problemas Pero lo hacen una semana Y lo suspenden Después de ahí lo paran Y después vuelven Y lo preparan A las dos semanas A las tres semanas Así tampoco se vale Así tampoco se vale Si tú sabes Que tú tienes problemas De treñimiento Que tú quieres perder barriga Que tú quieres perder libras A este té toda la semana Hasta que tú logres tu objetivo Hasta que tú pierdes Esas treinta o cuarenta libras Que tú quieres perder Porque esas treinta o cuarenta libras Que tú quieres perder No me digas tú a mí Que tú la conseguiste en una semana No me digas No me digas tú a mí Que esas treinta o cuarenta libras Que tú quieres perder La conseguiste en una semana Eso no fue en una semana Entonces ¿Por qué te digo esto? Porque por maravilloso Y milagroso Que sea el té Que no lo es milagroso Es maravilloso En una semana Con un galón de té Tú no vas a perder Treinta o cuarenta libras Pero si tú te amas tanto Tienes que hacer como Berenice Que bajó ¿Cuántas libras Berenice perdiste tú? Y no lo has soltado Berenice no lo ha soltado Su té Berenice perdió peso Como increíble Berenice perdió peso increíble Y no ha soltado Su té divina Berenice no lo suelta Ángel Huico mi amor Pues si yo También perdí peso Estoy en el peso Mira Berenice perdió cuarenta libras Y sigue usando su té divina Porque ella sabe Que ese té divina Vale la pena No es que tiene rebote Es que uno se tiene que seguir cuidando Si tú comenzaste una semana Y tú quieres perder cuarenta libras Y comenzaste con un galón de té No pare la otra semana Y el mío también Berenice También este es mi marido Mi marido Ocho libras en una semana Bajó Claudia Villicana Tú ves Si tú perdiste peso No lo suelte el té Y si tú quieres perder treinta libras O cuarenta libras No lo suelte el té Cuando tú te tomes una semana de té Y tú ves que nada más perdiste tres libras No lo suelte mi amor Que tú sabes que tú Las treinta o cuarenta libras Que cogiste Que conseguiste No las conseguiste en una semana Debemos tener paciencia No desesperarnos El producto es maravilloso El producto es maravilloso Yo te hablo de que pruebe una semana Para que tú veas Cómo se va el estreñimiento Cómo tú vas a sentir el cambio Cómo tú vas a sentir el cambio Pero si hablamos de treinta Veinticinco Cuarenta libras Te digo algo Te conviene afiliarte Te conviene afiliarte Porque ahí te sale más barato el producto Y lo puede consumir siempre como yo Lo puede consumir siempre como yo También si quiere puede vender Entonces qué pasa Que mientras tú te estás poniendo bella Mientras tú te estás poniendo bella Mira Claudia Villicana Ha bajado treinta y cinco En el transcurso de su té Y tampoco lo suelta Claudia Villicana tampoco lo suelta En el transcurso De tú irte poniendo bella Arreglando tu salud Mejorando tu vida Mejorando tu día También te va ganando unos chelitos Digo chelitos no Dolarito, dolarito Porque es dólares Dólares que paga vida divina Te dividila mi amor Eh Ah si también te sale el cáncer del bolsillo Exactamente Emilia García El té divina Te da salud Y también te sana El cáncer del bolsillo Esa barriga se suma Porque se suma Porque ustedes ven La foto mía Ustedes ven la foto mía Donde yo estoy ahí en el Facebook Que tengo una barrigota Y unos chichos Increíble Y todo eso se me fue No importa la ropa que yo me ponga Mi estómago está pegadito Mi estómago está pegadito No importa lo que yo use Ese estómago está planchadito ¿Eh? Entonces Eso se logra solamente con vida divina Con los productos de vida divina Es por eso que yo le digo La lipo maravillosa La lipo divina Y la lipo económica Y la lipo sin riesgo La lipo sin riesgo Porque mientras te está poniendo Rica en salud Nilka Rodríguez Mi amor Sorte Saludos Bendiciones Hoy quería pichardo Hola mi amor Mi prima linda Mientras te está poniendo Rica en salud Rica en belleza Te está haciendo tu cosa No podía enseñar El ombliguito A él Entonces Me estoy mirando yo mismo En la computadora Te está poniendo divina También te puede ganar Un ochelito Todo depende de ti Todo depende de ti Bueno mis amores Ya la voy a dejar Se me cuidan mucho Se me cuidan mucho Vuelvo y les repito Hoy no puse música No puse merengue Vamos a orar por Guatemala Vamos a orar por Guatemala Para que Dios tenga piedad Y misericordia Y le dé fuerza A esas personas Que han perdido Se suele querido Que han perdido Sus pertenencias Aunque todo tiene Solución Solamente la muerte Lo que no se puede reponer Vamos a orar Por esa gente Para que Dios Le dé con fuerza 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 Que la están necesitando Ahora Se me cuidan mucho Dios lo bendiga Ya ustedes saben Nos seguimos viendo Gracias a todas las personas Que siempre están presentes Gracias Nilka Rodríguez Mi amor Tú también Después de ti Es que yo voy así Divinamente divina Y después de ti Tú estás más divina Que yo Bendiciones Y gracias a esas personas Que siempre están ahí Carmen Pomare Toda esa gente Que siempre están Desde que yo subo De una vez Sube en ellos Le agradezco inmensamente Y quiero algún día Verlo Fé tu fe Como dicen los americanos Cara a cara Si no se me cae Si no se cae el avión Porque eso es la vida La vida Andamos volando En un avión Que en cualquier momento Se puede caer Si no se cae el avión Nos vemos mañana Dios me lo bendiga Y Dios me les regale Un lindo sueño Lo quiero mucho Se me cuidan Mis amores Bendiciones Bendiciones